Porque en 5 años, parece mentira, pero ya hay nuevos elementos para reclutar. O sea, un muchacho de 10 años, en 5, ya tiene 15 y es fácil de captar de las bandas. Ya les enseñan a manejar armas, enseñan a disparar. Y entonces, lo que tú dices es la solución. Pero el gobierno no entiendo por qué no lo capta. Es decir, para romper un poco de raíz el tema, es darles a estos sectores la posibilidad de días mejores. Y que no sea solamente el hecho de querer estar en una banda criminal los días mejores. Mira, Nelson, les guste o no reconocer, pero hay que mencionar algo. ¿Cuántos años fueron del gobierno de Moreno? Cuatro años. Cuatro. De desmantelamiento del Estado. No, cinco, cinco, cinco. No, pues Moreno, cuatro años. O le estás sumando el de lazo para hacerle una sola. No, pero hubo una alcaldía que subió cinco años. Porque al final son lo mismo, ¿no? Pero no, cuatro años. Cuatro años del de Moreno, hubo alcaldías que duraron cinco años producto de la transición cuando se aprobó la Constitución de Montecristi del año 2008. Entonces hubo dos periodos consecutivos que duraron cinco años para que no coincida con las elecciones generales. Pero eran los gobiernos autónomos descentralizados. Casi me agarras en curva, hermano. Sí, sí, sí. Pero Moreno, cuatro años, ¿ya? Lazo, año y medio. Son cinco años y medio, casi seis años. Hoy por hoy tenemos sicarios de 15, 16, 17 años. Sí, sí, sí. Adolescentes, niños sicarios. ¿Cuántos años tenían cuando empezó el desmantelamiento del Estado? Con estos prácticamente seis años donde el Estado no se ha preocupado de dar salud, educación pública, deporte, cultura. Esa es la raíz, diez años. Mira tú, aunque no les guste reconocer, pero el desmantelamiento del Estado, el desmontar el Estado de bienestar, el Estado social, que se les guste o no aceptar, que sí se implementó, porque esas fueron de las cuestiones muy positivas que existieron en la época del expresidente Correa. Claro, no se puede negar eso. Porque se mejoraron las condiciones de empleo de la gente. Aproximadamente dos millones y medio de personas salieron de la pobreza y de la extrema pobreza. Informes del Banco Mundial. Hasta el FMI tuvo que reconocer en determinado momento los éxitos que en materia de política social existieron. Todo eso se desmanteló durante los últimos prácticamente seis años. Cuando empieza el desmantelamiento del Estado social, había hoy adolescentes en esa época, eran niños de diez años, de nueve años. ¿Hoy cuántos años tienen? Quince años, dieciséis años, diecisiete años. Esa generación se perdió como resultado del desmantelamiento del Estado social. Y hoy esos adolescentes que antes fueron niños y que sí tenían oportunidades, se ven abocados a entregarse a los brazos del crimen organizado. Y la gran salida para algunos, ¿no? Penalicemos también a los niños y adolescentes y tratémoslos como adultos, como si esa sería la salida. Algunos hicieron. El libre porte de armas de algunos. Que salgan los militares. La tabla del umbral. El eliminar la dosimetría, que además solo son parámetros para diferenciar a un consumidor que tiene un problema de salud pública o un adicto, de un narcotraficante o de un microtraficante, que no es lo mismo. O sea, yo no entiendo cómo diseñan las propuestas de esta gente, incluidos asambleístas que, entre comillas, se supone son progresistas o de izquierda, porque apoyan este tipo de propuestas de algunos legisladores de Pachacuti. Claro. Lo cual es vergonzoso a todas luces. Hay casos exitosos de países donde incluso se han legalizado el consumo de determinadas drogas, como Portugal, y donde el tema de la criminalidad, del hacinamiento, las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, han disminuido notablemente, porque el problema de las adicciones es un problema de salud pública. Esta gente que propone esto, de eliminar la dosimetría y los parámetros, los umbrales, para diferenciar a los consumidores de los traficantes, quiere llenar las cárceles del país con consumidores. Quiere condenar a la muerte a un consumidor, en vez de exigirle al Ministerio de Salud Pública que invierta en salud pública, en psiquiatras, en psicólogos, en medicina que desintoxique a las personas que sufren este tipo de problemas.